Vamos a aprender a relajarnos, ¿vale? ¿Podéis mirar la pizarra, por favor? Sí. Supongo que os pasarán cosas que os preocupan. Yo no sé qué. ¿Qué te pasa que te preocupa? Por ejemplo, se te ha roto el odeo. Bueno, ya te lo han curado, eso no es... ¿Te supone un gran problema? ¿Por qué? Dentro de... Vale. Pero dentro de dos semanas te lo quitan y estás jugando al baloncesto. No era big deal. No era big deal. Bueno, dentro de dos semanas estás jugando al fútbol. No te tienes que preocupar porque eso se va a curar. Otra cosa es que, yo qué sé, con un tiburón te come las dos piernas. Muy bien. Esa es la actitud. ¿A ti qué te preocupa? Dice, ¿algo te preocupa? Dice, sí. Y luego le pregunta a mí nada. ¿A ti qué te preocupa, Irene? A mí nada. ¿A ti? A nadie le preocupa nada, tío. Sois perfectos. ¿El qué? ¿Cómo? Es que ha ido para aquí. Eso no te vas a quedar. No te preocupa ese soltero de mayores. Que el mejor amigo no sea gay. No estamos aquí para hacer bromas. Cosas que os preocupen de verdad. Por ejemplo, a mí me arrancaron el faro trasero izquierdo del coso el otro día. ¡Guau! ¿Qué? A mí me robaron los sapones de la bici. Quien me encuentre, voy a hacer cosas malas con esto. Entonces tú te puedes poner a pensar, hay que ver qué mala suerte me han robado de no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero qué te has robado? ¿El faro trasero izquierdo del coso? Bueno. Podéis tener infinitos problemas. Yo qué sé. Max, me pelea con mi novia, novio, 20.000 cosas. Cuando hay algo que os preocupe, lo primero que tiene que hacer es esto. Stop. Stop. Parar. Parar de pensar. Ah, parece que yo creo que te hacen daño y tú ahí, estás muy tranquilo. No, pero, hombre, te hacen daño. Hay cosas que pasan y no tiene culpa nadie y te duele. Y no puedes hacer nada. Te peleas con tu novia, ¿qué haces? Lo primero que haces es parar. Porque pensando no vas a arreglar nada. Y muchas veces, dándole más vueltas, lo único que haces es volverte loco. Y pierdes el tiempo para estudiar, que es lo que a mí me interesa que hagáis. Y que os va a servir para siempre. ¿Vale? Pensad que mi novia me ha dejado cualquier cosa, no sirve de nada. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es parar. Maneras de parar. Podéis usar una palabra. Stop. Una palabra. Stop. Otra palabra. Cuando veáis que se os va la cabeza, que estéis pensando, ping, ping. Para. Stop. Para. Ya. Yo qué sé. La palabra que a ustedes os guste. No, no. Tampoco es eso. ¿Señor lo hizo así? ¿Has hecho así? Luego. Generar. Generar. Hay que obligarse. Uno mismo. A generar pensamientos de tranquilidad. Por ejemplo. No entiendo. Cuando esté tranquilo. Estudiaré mejor. No que va. Entonces me voy a tranquilizar. Me voy a tranquilizar. Vale. Ahí está. Esa es la actitud. No, ja, 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 no. Voy a dedicar mi mente a algo que me sirva a mí. En vez de dejar que la mente me domine a mí, yo voy a dominar mi mente. Ah, por las mates. Las mates es un pasatiempo como otro cualquiera. Estudiar, leer. Es un pasatiempo como otro cualquiera para tener tranquila la mente. ¿Vale? Dejas de pensar en lo que te pone triste. Pueden ser las matemáticas o un libro o te vas a jugar fútbol con tus amigos. Un montón de cosas. ¿Vale? Hacer algo distinto. Las matemáticas te llenan la mente. Leer te llena la mente. Te ocupa la mente con algo. Ah, y cualquier cosa, porque no sea lo que te ha pasado, te libera. Eh, no, hombre, cualquier cosa no, porque te puedes ir a fumarte un porro. Eso no. No, pero tampoco te... Es que cualquier cosa no. Mira, mira cómo lo sabes. Mira, mira cómo lo sabes. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Eso lo sabes tú? Ah, otra cosa. ¿Tú por qué fuma? ¿Qué sabes? ¿Por qué fuma? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Eso es que... Eso es que, no sé, será que alguien fuma por ahí. Vale, si es necesidad, ¿por qué no tiras de la cisterna? Para ahorrar agua. Si no tiras de la cisterna, ¿qué tienes? Hay todo eso ahí para cuando llegue la noche y te... ¿Puedo seguir? Vale. Sí. Vale. Te aconsejo que cuando vayas al instituto, hagas lo mismo con tus profesores, ¿vale? ¿En qué? Preguntarle cosas. Lo hago. ¿Sí? ¿Sí? Yo me lo digo a todos para la tutoría. Porque yo me he hecho un cigarros y le digo a la maestra, maestra, no ver peche, que buena, que cigarros se pone. Eso se ve yo. Pero sí, mi maestra, mira, escucha, te hago una representación de lo que hacemos. No, se acabó, quiero terminar con esto, ¿vale? Luego lo cuento. No. Luego haces o matemáticas. Las matemáticas, lengua, inglés, irse a jugar fútbol. Sociales. Pero, dado que tenéis que estudiar, podéis usar el estudio como un método de control del estrés. En vez de un método que os traiga estrés. Es decir, tengo que estudiar. En vez de estresarse con eso, usarlo. Uy, qué bien, voy a estudiar y me voy a quitar de la cabeza muchas cosas que no me traen nada. Y estudiar si me trae algo. Un mejor futuro para empezar. Pensamientos de tranquilidad. Venga, generar pensamientos de tranquilidad. Hay gente que se pone música relajante. Ah, no sé qué. Ya, ahora levanté aquí, amigo mío, y te dice cosas malas. Profe. Con pensamientos de tranquilidad. Forget me. Forget me. Pero, ¿por qué lo dices? Pero, ¿esos no son de tranquilidad? No. 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 ¿Por qué no dormir? Más de una virtud. ¿Cómo? Profe. ¿Dormirse? ¿Va a estar todo el día durmiendo? ¿Algo tendrá que hacer? Profe. No, pero si realmente te levantas tranquila. Profe. Se pone a estudiar. Profe. Bueno. Se pone en voz ahí. Es una opción. Es una opción. A ver, te va a quedar dormida y te va a levantar las 10 de la tarde. Lo malo es que te embicies. Y entonces gastas más tiempo jugando que solucionando tus problemas. Sí. Y tu problema, tu problema, tú no tienes ningún problema. Yo sí. Sí, hubo un problemazo. Sí. Yo no jodé. Ejercicio de relajación y respiración desde aquí, Rocío. Ejercicio de relajación. Sí, respirar. Ahora le he sacado a... A Paula le he sacado un ejercicio de relajación para que se lo lance a casa y practique. A Paula. Paula. Hay ejercicio de relajación y respiración. Yo hacía el ejercicio de relajación que viene en el libro con vuestra edad sin sabena de relajación. El wifi es de la Wii. No. Ejercicio de relajación. No, no. Está... Es que está... No, no digas eso. Uy, me ha insultado. Para. Para. No, no te ha insultado. Stop. Es que, a ver cómo te lo digo sin que te siente mal, porque luego le dices las cosas. No, cállate. Relax. Relax. ¿Vale? Café con leche. Relax. Relax. Ejercicio de relajación. Ejercicio de relajación. Hay uno que es ir poniendo las partes del cuerpo, haciendo fuerza y luego relajándolas. Primero las manos, luego los brazos, pero ese es chao. El cuello, las piernas, ponerlas en tensión durante tres segundos y luego... Y yo, ¿te quieres callar? Cállate, tío. Cállate. Cállate. A que joder, pasa lo que yo siento cuando me insultas. Es que yo no te insulto. ¡No! Si no te he insultado nunca. Es que se ha muerto la cabeza. Todavía tengo esa frase en mi cabeza. Si te obsesiona con lo que te digo yo, es tu problema. Que me obsesiona, además me he metido un trauma. Esto. Si quieres, te lo saco. Aquí tengo la amiga, es el que te lo saca todo, los traumas. ¿Te esperas, por favor? Ejercicio de relajación. ¿Qué más? Bueno, seguí con los músculos, las piernas, los brazos, el cuello, la cara. Ponen la cara en tensión. Y luego la suerte. Deporte. Natación. Fútbol. Ok. Bueno, lo que hace el deporte es relajarte porque te pone los músculos en tensión y luego lo sueltas. Y llega relajadísimo. Y ejercicio de respiración. ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? Parar, tranquilizarte, haciendo ejercicio de lo que sea, y luego pensar. Hay que pararse y pensar. ¿Qué queréis ustedes? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? No queréis olvidar nada. No. Entonces, si piensas en olvidar algo, te acuerdas de lo que quieres olvidar y entonces estás fallando. No. ¿Qué queréis pensar en algo que no se relacione con los músculos? No. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Olvidarlo? Por lo menos... No, ve tú. Tranquilizar no se irá a hacer una de las rodillas. Tranquilizarse. Saca 10 puntos. Por lo menos por lo que venía aquí. Tendréis más objetivos. Pero cuando estáis estudiando, si algo os hace que no os concentréis, tenéis que pensar en vuestro objetivo. Mi objetivo es estudiar. Terminar esto y luego ya descansaré. Y ponerse un premio. ¿Cuál es vuestro premio diario? ¿Quién? Mi premio diario es... Sí, bueno, es un premio. Es un premio. ¡Uy, lo que me ha dicho! Me ha llamado a gordo, pero así... Es rápido. Es un premio que come. Ni mucho, ni poco. Sí, sí. Lo justo. ¿Cuál es vuestro premio? ¿Tenéis algún premio? Sí, yo voy bien. ¿Cuál es tu premio? ¿Cuál? Al final del día. ¿Y por qué no tenemos también jugadores de chocolate? Salir con mis amigos. Pues una de las cosas que baja la tensión es comer y el chocolate también tiene alguna sustancia relajante. Así que... Engorda, vamos. Pero engorda. Tu cuñao. Mi premio, salir con mis amigos. Tu premio, ahí, salir con los amigos. O... Jugar a la Play. Jugar a la Play. Entonces, termináis. Pensáis, cuando yo termine esto me voy a dar mi pequeño premio. Y ese es vuestro objetivo. Y eso cada día un poquito. Cuando piense, Paula, usa esto. Te para, dice, vamos a ver, ¿cuál es mi objetivo? Este. Y lo hace. Y cuando termine te das un pequeño premio. Todos los días tienen un premio. No tiene que ser sábado ni un día especial para tener un pequeño premio. No. 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 Pero, fíjate, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, pues yo lo he hecho. Tienes ahí.